Buenas, esto está un poco girado, buenas tardes, disculpad esta forma de introducirme tan extraña, voy a hacer prueba de sonido, ya sabéis, yo ya no me fío ni de mi propia sombra y menos de este micrófono que la verdad es que se vuelve un poco loco y a veces le da por que se escuche bien y otras veces que no, o sea, yo quiero ya empezar con eso. He hecho cambios, he hecho moviditas, he cambiado de puerto del usb al micrófono y lo he puesto donde la gráfica, enchufado la gráfica, eso no funciona igualmente pero funciona mejor y antes estaba así y funcionaba bien. Desde que lo puse en los usb normales vino Alvin y las ardillas a invocarme, entonces los poseí o me poseyeron a mí y la voz de pito vino y fue. Si habéis visto los pasados streamings sabréis de lo que estoy hablando. Básicamente en cada stream ocurría, eso era una cosa auténticamente bárbara, loca. Buenos días, buenas tardes humans, espero que todos vaya bien, espero que todos vaya correcto. Aquí me veis con esta voz gangosa, nasal, espero que se me entienda pero mi cerebro se retumba todo lo que digo. ¿Por qué? Porque estoy acatarrado, estoy mucho mejor que lo que estaba ayer. Ayer por la noche es que tenía hasta fiebre, eso no sé, mi cabeza estaba que... Me pillé un catarro, lo pillé de una forma excesivamente rápida. Habitualmente yo creo que todo el mundo cuando pillé un catarro tiene antes pues quizás un día de incubación en el que dices siento que algo va a venir, lo presiento y al final termina llegando ¿no? Pues en mi caso no, no fue incubación, fue una... Toma ya. Yo voy a subir esto a YouTube, todos los tiempos no lo vas a tener bien claro, en diferido, pero si lo estás viendo ahora en streaming actualmente en Twitch y en Kik retransmitiendo, sígueme, suscríbete, no, suscríbete no estás a opción, me da igual, suscríbete a YouTube, yo qué sé. Haz todo para estar atento de que estoy. Entérate de mi presencia, please. Bueno, en fin, que me desvío. El pasado día que hice de streaming el martes, que estuve jugando a Palwar bien, tranquilamente, yo estaba perfectamente y fue hace dos días, yo estaba perfectamente, estaba tan tranquilo, estaba guay, bueno, bien, no me sentía nada raro, ningún síntoma de incubar ninguna mierda. Terminé streaming y bueno ese día pues salí con un amigo a tomar pues algo, a tomar un Aquarius de naranja en concreto y estábamos ahí en un bar tomándolo el Aquarius, dos horitas fuera, eh. Y ya cuando llegábamos una hora, o sea, dados cuenta que sería más o menos una hora, una hora y media después de terminar streaming, que estaba perfectamente, yo empecé a moquear bastante. Y dije, hostia, la alergia, eh, me está dando fuerte de repente, eh. Digo, estoy moqueando excesivamente, no entiendo nada, un poquito de molestia en la garganta. Digo, pues cuando volví a casa por la noche y fui a dormirme, en mi nariz era un grifo, literalmente, salía, perdón por ser escatológico, o no sé si lo cortosías decir escatológico, pero vamos a hablar de cosas fisiológicas, de líquidos fisiológicos. Eh, sáltate esto, mutea si no te interesa, o si te da asco. Mi nariz era puro moco líquido, y dolor de garganta. Digo, pero qué cojones, si hace dos horas estaba como una rosa. Increíble, no, 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 estaba fatal, fatal. Y pasé una noche de mierda, no pude dormir bien, porque es que era de, si es que me ahogo, me ahogo con mis mocos. Eh, una cosa horrorosa. Y luego, día siguiente, miércoles. Todavía peor. Miércoles ya es cuando ya estaba rematado. Y al terminar el día ya tenía hasta dolor de cabeza y fiebre. Eh, poquita, pero sí que tenía fiebre. Y era de, joder, macho. Y yo, bueno, ya sabéis, ya sabéis, todos habréis pasado por un catarro. El que no haya pasado por un catarro, o, eh, literalmente es una persona invencible, o eres demasiado joven, pero demasiado joven que tienes tres años, y ni siquiera, tienes un año. Y no sé cómo estás viendo esto si tienes un año. O tienes tres años pero no recuerdas tu pasado, eh, porque no habías adquirido conciencia, no sé. En fin, me pongo filosófico aquí de repente contando esta movida. Total, que, eh, a media mañana mientras estaba trabajando, bajé un momento a la farmacia a comprarme unos estrépsil, no promo, para el dolor de garganta, eh, agua de mar, eh, gotas para nariz, también llamado, para un poquito, mmm, bueno, era una fuente, pero digo, si meto al fondo un líquido así, saladito, eh, ¿terminará de caer todo? No, no pasa, así no pasa. Y luego, pues, también paracetamoles, ¿no? Lo que pasa es que de primeras no quería tomar paracetamoles hasta que dije, hostia, me estoy poniendo peor, eh, está empezando el dolor de cabeza. Sí, vamos a tener de paracetamoles. Y ya está. Y, y bueno, hoy jueves, pues, eh, me he levantado ya bastante mejor. He podido dormir bien, incluso. Eh, 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 ha habido momentos en que no, no he llegado, no he llegado a ser una fuente esta nariz, pero, sí que, bueno, oye, pues, se mantiene, ¿no? Eh, se mantiene dentro. Por si las moscas tengo esto. Esta es la solución a mis problemas. Eh, de hecho, he hecho un truco de enredar el papel y metérmelo, meterme dos papeles por los orificios. Que es una forma de tapar la cañería. Funciona. Para dormir me agobia mucho, porque yo no puedo dormir con la boca abierta. Pero, estando despierto, funciona bastante bien. Hay gente que duerme con la boca abierta. Yo, no. Y si lo intento, me agobio. Soy así. ¿Desenfoque? ¿Desenfoque? Y nada, pues, recuperado no estoy, pero sí que estoy bastante mejor. Eh, también os digo, me dais de comer un plato delicatessen, pero, bueno, delicatessen no, que eso no. Mi plato favorito me lo podéis comer, que no lo voy a disfrutar, porque no tengo mucho sentido del gusto. Por el momento, eso no lo tengo. Por el momento, a ver, luego ya, pues, mira, lo mismo en el futuro, pues, mira, pues, sí, ¿no? Pero, por ahora, no, no, no voy a disfrutar. O sea, yo he comido, eh, para comer he tenido arroz con pollo y setas. Que tiene bastante sabor. Es un plato sabroso. No, no me sabía nada. No, no me sabía nada, porque es que no... No. A ver, esta noche, esta noche voy a ver si, si, si he recuperado un poquito el gusto. Me cuesta respirar. Estoy congestionado todavía. Es una puta mierda. Lo peor, lo peor, una de las cosas peores de estar acatarrado es comer y decir, no me sabe nada la comida. O sea, sí, es un poco... No sé, a mí no... Lo que puedo agradecer es que estas cosas me ocurran entre semana, porque, al fin, así no me joden el fin de semana. Yo creo que no me lo va a joder, no creo que se me alargue mucho. Yo creo que mañana ya voy a estar al 90%. Y ya por la noche al 100%. O sea, viernes ya de puta madre. O sea, cuando suba esto, yo ya estaré recuperado. Si no, pues, me aguantaré, ¿no? ¿Sabéis lo que ocurre? Que es que estamos en entretiempos. Y un día hace mucho frío, otro día hace mucho calor. Eso nos mata. Por lo que tengo entendido, por la noche todo se inflama más. Ayer por la noche me empezó un poquito ese dolor de cabeza porque estaba más inflamado. Estaba más a tope. A ver, esta noche, lo mismo, esta noche estoy peor, claro. Pero, por esa regla de tres, esta noche estaré peor. Pero bueno, por ahora estoy bien. Sí, cuelo. Mira, ni siquiera he hecho ejercicio. Ni siquiera he hecho ejercicio. Fíjate, yo es que hago todos los días ejercicio. Ni ayer ni hoy he hecho ejercicio porque es que no podía. Además, sentía que si hacía esfuerzos iba a vomitar. Porque los mocos me los trago sin querer. Y entonces eso me revolvió el estómago. Tenía el estómago revuelto. No, si es que yo sé que si hago esfuerzos... Y... Bueno, ya os digo. Estoy hablando de cosas escatológicas. Hablo de vómitos también. Que lo iba a echar todo. Lo iba a echar todo. He hecho el sonido y todo, ¿eh? He hecho el sonido, ¿eh? ¡Qué asquerosidad, eh! ¡Qué puta asquerosidad! Pues eso, que tengo mis papelitos aquí. Espera. Porque parece que estoy metiéndome a droga, pero no. Por favor, no me censuréis plataformas. Es un papel. Mira, le enseñé un papel lleno de mocos. Me obligáis a esto, sociedad. Vosotros sois de acatarraros. Mucha gente que no se acatarra nunca. Los admiro. Yo soy de los que todos los años mínimo una vez. O dos. O tres. Soy fácil. De acatarro fácil. Mi sistema inmunológico, en ese aspecto, bastante débil. Pero bueno. En fin. ¡Vámonos!